Si no tienes necesidad de hacer toda la carita Si te quiero, no vas a empezar No me lo voy a pasar, no te voy a respirar Si te quiero, no te olvides de pasar No te necesito de pasar Si no tienes necesidad de pasar Si no tienes un poco rato 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!